Piensen que su jardín es una casa, ahora imagínense que cada planta en su jardín es una puerta y imaginen que para cada planta requieras un fertilizante diferente, sería el equivalente de tener una llave diferente para cada puerta de la casa, tendrías que tener una gran cantidad de fertilizantes por cada tipo de planta que tienes, planta feliz es la llave maestra del jardín porque ahora con un solo producto reemplazas los productos especializados químicos y es un producto que no quemará tus plantas. Tatiana es una jardinera hogareña, ella tiene un jardín muy bonito con plantas ornamentales pero desea agregar plantas, hortalizas para tener vegetales frescos y hacer comida para su familia. Entonces con esta finalidad se acerca a la tienda de conveniencia más cercana. Una vez en la tienda encuentra los estantes llenos de productos y se acerca a la vendedora Ana solicitándole que le recomiende un fertilizante. Ana le aclara que tiene muchos fertilizantes para ofrecerle, fertilizantes químicos, pero tiene que tener cuidado cuando los usa porque puede quemar sus plantas. Confundida por la gran cantidad de productos químicos disponibles se hacen preguntas. Primero, son productos peligrosos y si dañan mis plantas o envenenan a mi familia o mascotas. Tengo que tener un producto químico tan especializado para mis plantas, eso involucra comprar muchos productos, eso es mucho dinero. Tres, voy a ofrecerle esta comida a mi familia, no quiero usar químicos para cultivarla. Roderick heredó la finca de su familia, la cual tenía los suelos agotados debido a prácticas tradicionales agrícolas. Pero Roderick decidió citar plantas felices para cultivar pastos mejorados para su ganado. Y con este producto no solamente logró buenos resultados en su cosecha, adicional a eso, por ser un producto orgánico, este devolvió la vitalidad de sus suelos al devolver el abono verde, los microorganismos que el suelo necesita, rehabilitándolo. Planta Feliz elimina la necesidad de tener muchos agroquímicos diferentes. Es un solo producto que le da la libertad al usuario de usarlo a su gusto y experimentar sin temor a quemar sus plantas. Planta Feliz es el primer paso de productos orgánicos panameños para crear insumos para el cambio del modelo agropecuario panameño. Deseamos crear un modelo agropecuario que garantice la seguridad alimenticia del país sin comprometer nuestros recursos naturales.